Buenas noches, por decir algo, Frank White en directo para el carro de la cadena SER. Puede ser una de las últimas ruedas de prensa antes del cierre del mercado. Ya lo has dicho ganando partidos, hoy el Valencia ha perdido. ¿Confías en recibir algo de lo que pediste en materia de fichajes después de un partido como el de hoy? Gracias. Bueno, yo creo que es algo que ya lo dije en su momento y no voy a estar insistiendo con este tema. Y yo creo que quiero hablar del partido hoy y centrarme en el partido, lo que hemos visto hoy. Y a partir de ahí, pues realmente quedan cuatro o cinco o seis días para que se cierre el mercado. Y bueno, espero que todas esas cosas se puedan cerrar alguna situación. Señor Baraja, Jordi Osalve, Zendocero, respecto al partido. El no ser contundente en las áreas, en los momentos determinantes quizá del partido, en los momentos concretos donde se va hacia un lado o hacia otro, quizá ha sido fruto de una injusta derrota en el día de hoy. Bueno, a mí me ha sentado mal cómo hemos perdido hoy, sinceramente, por lo que hemos visto en el juego, en el partido. Porque al final si un rival es superior a ti en todas las faltas del juego, te superan, te generan ocasiones, bueno, pues al final reconoces que han sido mejores. Pero yo creo que, analizando un poco el partido, hemos entrado no al ritmo que tocaba el partido. Nos ha costado coger el sitio, hemos concedido la acción del penalti y esto ya nos ha ido un poco a contracorriente del partido que buscamos. Porque sabemos que es un partido complicado contra un buen rival que se defiende bien y hemos llegado más o menos bien al descanso. Y creo que en la segunda parte sí que hemos tratado de buscar la puerta del rival. Hemos generado ocasiones, hemos encontrado el empate. Yo creo que incluso tenemos que haber encontrado un poco antes por ocasiones que hemos tenido. Y luego incluso hemos podido ganar el partido en la acción de Javi Guerra. Y sí que estoy realmente enfadado con la última acción del partido. Ahí sí que realmente me enfada esta situación porque es un partido en el que tú se ha puesto tan difícil que no puedes ganar. Porque realmente nos ha costado encontrar el empate y demás. En la última acción pasan cosas que no tenemos que consentir y sí que debemos sumar puntos. La primera no sé si es una acción falta previa, no sé si le empujan a José. Bueno, esto estaba comentando, no sé si es falta anterior. Pero luego dejamos salir el balón cuando la podemos sacar de la zona de peligro. Luego es el córner en el que hay dos acciones en las que no ganan las dos acciones en el último minuto. Y esto al final es una cosa que sí que me enfada realmente. ¿Pero tú qué es para preocuparte si nos han tirado dos veces en el partido? No sé qué partido has podido valorar. Yo te digo, ¿primera parte? Sí, pero bueno, puede ser una acción puntual de penalti, que puede ser penalti o no. No sé tampoco la acción que yo he visto, parece que toca un poco balón y también es una decisión del árbitro. Y yo no he visto que Osasuna nos haya sediado ni que hayamos tenido un equipo que nos haya generado siete ocasiones en contra. Entonces, poner la duda sobre la situación defensiva del equipo me parece un poco atrevido desde mi punto de vista. Pero es evidente que la última acción no la hemos defendido bien. Y esto hay que trabajarlo, insistirlo, porque son estos detalles que en un partido, si no puede ganar, suma un punto que nos habría costado mucho conseguirlo. El camino es largo y cada punto y cada acción tiene mucho valor y es una cosa que tenemos que aprender. Hoy, desgraciadamente, yo creo que el fútbol no ha sido justo por lo que se ha visto en el partido con el resultado, pero a veces sucede esto. Así que hay que seguir y preparar el siguiente partido y trabajar. Bueno, yo creo que Hugo venía haciendo un muy buen trabajo en los dos primeros partidos. No había encontrado el gol. Hoy ha tenido varias situaciones para poder haber hecho gol y lo ha hecho. Y yo creo que, sinceramente, me alegro mucho por él, porque al final ese trabajo del delantero es que muchas veces solamente se valora por el gol. Yo lo valoro mucho y me alegro porque haya encontrado el gol. Espero que sea romper una racha que le dé la posibilidad de seguir haciendo goles para el futuro, porque, lógicamente, los vamos a necesitar. Y ha dicho dos vueltas ya en esta rueda de prensa, si no puedes guanyar, al menos no perdre. ¿Le han pogut les ganes al equipo tan jove de vore que podían guanyar el partido de descuidar un poco ese tran final de partido? No, yo creo que no. Yo creo que el equipo, incluso con el 1-1, hemos tenido cerca la acción del 2-1. Una acción clara de Javi para empujar, que la ha sacado el portero, que ha hecho una muy buena acción. Y luego es verdad que la acción final la hemos defendido mal. Desde la primera situación, que tengo dudas de si es falta o no sobre José. Y luego que esa pelota no puede ser córner nunca en la vida. Ante las dudas siempre hay que sacarla. Y la acción de córner la hemos defendido mal. Último minuto. Son cosas que, lógicamente, tenemos que mejorar. Y las vamos a mejorar, seguro. Cuidar detalles, al final. Señor, buenas noches. Manuel Montal, 99.9 Plaza Radio en directo para el match. Le quiero preguntar hasta qué punto se convierte o va a acabar convirtiéndose en un problema de estado físico de la plantilla. Lo digo porque, ante la evidente falta de refuerzos, están jugando prácticamente siempre los mismos. Y hemos visto que hay jugadores que les viene cada vez más justo a acabar los partidos. Además, hoy Hugo Duro ha tenido que jugar haciendo un esfuerzo, con un vendaje. No sé hasta qué punto. Eso también le preocupa. Gracias. Bueno, yo creo que en la pretemporada siempre hablamos de que lo más importante es prepararse bien para la liga, para empezar bien la liga y luego configurar una buena plantilla. Y entonces creo que tenemos que valorar el trabajo que estamos haciendo hasta ahora y pensar en lo que va a ser el futuro. Lógicamente los jugadores tienen que coger ritmo, tienen que coger continuidad, tienen que ponerse a tono físicamente y, bueno, pues iremos tratando de equilibrar los minutos de cada uno para que al final el reparto, pues, todos puedan aportar, tengan un buen rendimiento y, pues, tengamos los menos posibles problemas físicos. Buenas, ministro Javier Lázaro de Radio Marca. Te quiero hacer una pregunta, o te pregunto por una valoración sobre Mestalla. O sea, última semana antes de acabar el mercado, el club viene donde viene el año pasado, el mercado de fichajes que está viviendo y hoy por momentos sin gran animación ha aparecido una de las grandes noches, por cómo apretaba Mestalla. No sé qué valoración hace de que, me lo te dijo el club, casi 40.000, hoy hemos visto la respuesta. ¿Qué respuesta hace de la gente? Bueno, nos aparecen algunos increíbles para las fechas y el momento en el que estamos. Bueno, porque yo creo que Mestalla siempre apoya al equipo, pero cuando ve que estás en dificultades, cuando ve que al final necesita empujar al equipo, lo hace. Yo creo que hoy nos ha empujado muchísimo, sobre todo en la segunda parte y también porque el equipo estaba generando, estamos llegando bien por fuera, estamos llegando a situaciones para encontrar el gol y eso al final engancha a nuestro público. Y luego porque Mestalla valora el esfuerzo de los jugadores, del empuje que hemos tenido en la segunda parte, porque saben que nos tienen que apoyar, porque los necesitamos. Y bueno, solamente podemos decir que están agradecidos de cómo nos apoyan y espero que lo sigan haciendo en el futuro, porque siempre en una temporada hay dificultades, hay momentos de dificultad y ellos para nosotros son fundamentales, los necesitamos. Buenas noches, Valle de Cabe de Provincia. Quería hacerle una reflexión sobre lo que ha dicho el entrenador de Osasuna, refiriéndose al Valencia, que su impresión es que es un equipo muy joven. Yo no sé si eso a usted en estos momentos le hace un poco de contenerse a la hora de hablar, como se está conteniendo. Y segundo, quería saber qué le pasa a Paulista, que es exactamente. No, no sabemos. Parece que ha sentido un calambre o algo, no sé exactamente. No podemos valorar el alcance de la lesión en este momento. Miraremos mañana a ver y si es que está lesionado, que igual es simplemente una molestia o algo que le han pedido terminar el partido y ya está. Y con respecto a si es el equipo joven, pues sí, el equipo es joven, pero creo que con trabajo, con esfuerzo, con energía, puliendo cosas que creo que el equipo puede mejorar, pues el paso de los minutos en la competición de jugadores jóvenes, pues creo que van a poder crecer. Y esto es un poco lo que yo creo y lo que les transmito a ellos. Hoy hemos visto una buena versión del equipo, sobre todo la segunda parte, porque la primera parte a mí no me ha gustado y esto es lo que espero de ellos, que tener esa continuidad con respecto a lo que trabajamos y a lo que les exigimos. Buenas, Manuel Geli para Superdeporte. A Castillejo se le sigue buscando una salida o por lo menos encontrarle una solución. Si en el último día de mercado no consigue salir según Castillejo, ¿considera quedárselo en la plantilla y que sea uno más y que juegue? Y más teniendo en cuenta la falta de jugadores y efectivos que hay en esa posición de ataque. Gracias. Bueno, él tiene contrato con el Valencia, pero él sabe perfectamente su situación y ya se lo he dicho cuando se lo tenía que decir y ya está. No tengo nada más que comentar sobre ese tema. Él sabe perfectamente cuál es su situación y tendrá que tomar una decisión, es evidente. Hola, Misterio, aquí Toro Pes para el partido de tribuna. Le quiero hacer dos preguntas. Una, en el primer partido nos sorprendió un poco, porque lo había probado en pretemporada con Diacaví por dentro, en el centro del campo, pero ha jugado los dos siguientes partidos en Mestalla. ¿Qué es lo que ha buscado con él en el centro del campo? Que nos ha sorprendido un poco estos dos partidos de Diacaví otra vez en el centro del campo. Bueno, buscamos energía, buscamos equilibrio, buscamos mantenernos fuertes por dentro en las disputas, en las segundas acciones. Creo que ha aportado cosas. Hoy es verdad que hemos decidido cambiar el descanso, también tener una tarjeta amarilla y vamos perdiendo el partido y necesitábamos tener una solución distinta. Y bueno, al final es una alternativa más. Sabemos que puede jugar de central, que puede jugar de medio centro, que tenemos que tratar de optimizar los recursos que tenemos. Y en esto estamos. Y Diacaví podemos utilizarlo en las dos posiciones. Y la segunda, al hilo de esta pregunta, sin hablar de mercado como tal, pero hablaste de que hace falta gol y banda. En los cinco días que quedan, ¿sigues pensando que eso es lo que hace falta? Un delantero es evidente, pero ¿hace falta alguna posición más? ¿O crees que principalmente lo que tienes que intentar es un delantero y algún jugador de banda? Bueno, yo creo que necesitamos tener variantes ofensivas, necesitamos tener diferentes posibilidades, porque los partidos, como veis, se pueden complicar. O tu planteamiento, al final, tienes que tratar de modificarlo sobre la marcha, que siempre es lo más difícil. Y claro, para eso tenemos que tener posibilidades. Esto, al final, es tratar de encontrar esos jugadores que nos den esas opciones. Y esto es lo que tendría que darnos en el mercado. Buenas noches, míster. Seri Martínez para Nostre Sport. Quería preguntarle por Seri Canos y su debut. ¿Qué valoración haces? Gracias. Bueno, pues creo que ha entrado bien al partido. Necesitamos un poquito agitar desde esa posición para tratar de encontrar a Gallá en profundidad. Tratar de que él fijara a su lateral. No estaba siendo fácil, porque al final se suena doblar los dos laterales. Ha metido gente con piernas por fuera y, bueno, pues somos optimistas en que en el futuro, cuando mejore su condición física, pueda aportar esa calidad que él tiene, esa buena toma de decisiones en los últimos metros y llegar a gol. ¡Gracias!